Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñaros a hacer trapillo. A razón de que hice el collar de trapillo, muchas más habéis preguntado que dónde comprarlo o... Sí, dónde comprarlo, bien. Bueno, pues yo el trapillo normalmente lo he comprado en bazares, en tiendas de bazares, de todo a 100, o en tiendas de manualidades, pero también podemos hacerlo nosotros. A ver, el trapillo es tela y es tela de esta de algodón, como de las camisetas, pues de esta tela. Vais a coger una camiseta que no os sirva ya, que no... o que no os guste o... en fin, una que no la uséis. Y vamos a empezar cortando. Esta no tiene costura, si no tiene costura, pues en los laterales, pues mejor, pero si tiene costura, pues lo hacemos igual con la costura. Lo que es el doladillo. Bueno, ya hemos quitado el doladillo. Podríamos haber seguido y así os enseño cómo se hace la curva. Pero bueno, empezamos otra vez por aquí. Voy. Hacemos así un corte. Ay, que no sé. Hacemos un corte así. Miramos la anchura que vamos a querer del trapillo. Esta anchura así de como de unos dos centímetros es buena. Y vamos a empezar a cortar. Otra vez como con el doladillo. Bueno, como veis, si sigo así, ya estoy aquí. Voy a adelantar un poco más. Aquí. Si sigo recto, haríamos una tira. Pero como queremos, o sea, sería un trocito. Pero como queremos que salga largo, vamos a bajar así. Vamos a ir dándole un desnivel. Así. Ahí. Y así ya continuamos. Este cachito, pues ahora hacemos así un poco. Y ya tenemos nuestra tira hecha. Bueno, pues ya estáis viendo cómo se hace el trapillo. Ahora ya todo el rato es igual. Hasta que lleguemos al final de la camiseta. Y obtendremos pues una tira. De momento que la estiremos no se va a desbaratar. Con ella pues podemos tejer. Y bueno, pues este es el trapillo. El famoso trapillo. Ahora lo que hacen es que lo venden ya cortado para que no tengamos que estar cortando el trapito ni nada. Pero bueno, lo que os he dicho. Para aprovechar camisetas que nos guste el color, pero que ya no nos valen. O que den una pequeña manchita que no conseguimos sacar. Mirad, esta. Esta tiene una mancha. ¿Lo veis? Por aquí no es que se note mucho. Pero no sé de qué es la mancha. Que no había manera de quitarla. Así es que como es el azul turquesa. Es un azul que se lleva hace año. Pues nada. Hemos cogido. La cortamos. Y con ella pues haremos un collar. Haremos una pulsera. O la utilizaremos para cualquier otra manualidad que necesite. Pero ahí la tenemos. O la apoyamos y ya la tenemos guardadita. Supongo que muchos ya sabéis como se hacía. Pero bueno, para que no lo supierais pues he querido hacer el video. Espero que os haya gustado. Que le deis a like y que compartáis el video. Hasta la próxima. Adiós.